Hola. Hola. ¿Qué me recomienda usted? El jugo de piña y el pavo con la sel y pimienta. No gracias. Perdóname. No me gusta el pavo porque yo tengo una alergia. Oh! Yo recomiendo el tortilla de maíz con bistec. Riquísimo. Voy a tomar lo que recomienden usted. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Johnny! ¡Sí señor! ¡No! Nosotros tenemos que hablar. ¿Por qué? Estás despedido. ¡No! ¡No! ¡Por qué! ¡La venganza es dulce! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!